¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Pues bueno, sean bienvenidos a esta nueva aventura en donde vamos a hacer una casa en Toluca, checando todas las cuestiones bioclimáticas importantes para el diseño. Prácticamente esta es una metodología de diseño arquitectónico. Y bueno, es importante el terreno más o menos explicado por nuestro cliente, ya sea uno de estos de aquí. Estoy seguro de que es este de aquí, pero más vale. Aquí lo que nos interesa no es tanto la dirección, sino lo que son las cuestiones. Aquí vemos que está orientado hacia el norte, o sea, aquí queda el norte de este lado. Entonces quiere decir que el solecito viene aquí, por lo que el área habitable por lo general va a ser esta de aquí, y el área que tenemos que evitar es donde se mete el sol aquí, pero como sugerencia del cliente, aquí está el nevado de Toluca. Bueno, no ahí, ¿verdad? Pero quiere una vista, o sea, quiere que de la casa se vea así el nevado de Toluca. Si nos alejamos un poco, pues el nevado de Toluca anda como por aquí. Ahí está mi nevado de Toluca. Entonces pues sí, tiene que verlo desde aquí, porque pues les vista, ¿no? Es como cuando quieren ver a la playa. Y cuando están en el Pacífico ahí es un detallote, pero cuando es el Atlántico no hay tanto problema, ¿no? Ustedes saben que la cuestión de las vistas al poniente son un poquito complicadas para los albinetes, ¿por qué es la más caliente y la que más pegue el sol en la mañana? Está muy rico el sol, pero en la tarde ya, ¿no? Entonces pues es importante checar todo esto y la mejor ubicación y donde hay que ubicar el cuarto principal, pues es la sur, ¿no? Estos cuartos van a ser frescos y aparte, pues digamos que el terreno, si lo vemos está así, va, acaba de adquirir también, nos comenta esta área de aquí. Entonces aquí quiere un área jardinada, entonces la casa podemos ubicarla aquí. Además nos puso esta restricción, porque ya tiene construido ahí. Y de este lado no. De este lado también tenemos una restricción de dos metros porque él quiere que se ventile su casa, mejor bioclimática, entonces podemos hacerlo así, ¿no? Bueno, arranquémonos, ¿no? Uno de los principales aspectos que hay que ver después de ver todas esas cuestiones de que si queda norte, sur, pues vamos a alejarnos aquí. Están los accesos, todo muy bien. Y vamos a ver qué hay, ¿no? Al parecer no está muy actual. Checamos unos videos que nos mandó el cliente, que bueno, por razones de seguridad no los voy a compartir, pero si observan, pues están los postes prácticamente en los... O sea, no nos estorban los postes, ¿no? Ahí donde están los terrenos. Tenemos un vecino, prácticamente el vecino de acá, pero el poste no nos estorba, no hay banquetas, pero pues sí hay que estar checando, ¿no? Ya sea que dejemos, ahí tiene un drenaje o una fosa séptica y bueno, pues aquí viene el poste de luz. Aquí está un... un este... un transformador y bueno, pues vamos checando todos estos, ¿no? Estos detalles son importantes y ahora sí, pues vamos a revisar esto. Observa, no hay árboles, no hay postes y hay muchos detalles aquí. Entonces ahora lo que nos interesa es la precipitación pluvial que la tenemos aquí en internet, ¿no? Más o menos el área donde se ubica es como por aquí. Entonces vamos a ver que tiene un color amarillito. Este es una cartografía, o no sé cómo llamarle, de la precipitación pluvial. Es parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde el amarillito, pues estamos hablando de precipitación anual en milímetros. O sea, el promedio anual son de 87... 850 milímetros, pues no hay problema, ¿no? Creo que no nos hace... no tenemos ningún problema. 850 milímetros, pues no nos pega. Entonces podemos dejar un poquito más de... lo vamos a dejar un poquito más alto el terreno y bueno, ahora vamos a empezar a proyectar. Prácticamente esto lo voy a hacer en silencio y le voy a poner la cámara rápida para que veamos cómo se ejecuta todo. Otro detalle muy importante son los vientos dominantes y bueno, aquí lo vemos. Están prácticamente de sur a norte y eso es en verano, digo en invierno y en verano, pues bueno, prácticamente de sur a noroeste. Entonces pues está perfecto porque prácticamente la zona habitable la vamos a poner de este lado de la casa y la zona... yo le digo la zona de los baños porque los baños sí quiero que estén calientes en la noche. Entonces este... por eso me pongo acá, ¿no? Pero muy bien, vamos a... vamos a checarlo y vamos viendo que hay... toda esta zona. Por alguna razón se pone loco mi pantalla. Ah, ok, ya. Pum. No, 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 no